La muestra creo que reivindica las representaciones sindicales, creo que Agustín Tosco fue uno de los protagonistas de nuestra historia sindical, ni más ni menos que en el cordobazo como hecho histórico de nuestra nación y poder hoy traerlo a una casa académica, a donde estudian muchos chicos que muchas veces lo ven lejano en el tiempo, que no han conocido esa parte de la historia. Como bien decía Patricia, Tosco tuvo la virtud en un hecho trascendental para nuestra historia, unir la clase obrera y estudiantes y que hoy esta muestra esté en la Universidad Nacional de Cuyo, yo creo que reivindica esa virtud, reivindica la fortaleza de Tosco y la integridad que tuvo y que ha sido reconocido por todos sus compañeros. Creo que para quienes abrazamos las causas justas, las causas nobles, las causas del pueblo, Tosco es uno de esos actores ineludibles en nuestra formación como dirigentes, en nuestra formación como militantes y que hoy pueda haber llegado esta muestra a San Rafael, particularmente una casa de estudio, creo que es un hecho muy positivo para todos, un hecho que espero que, como decía recién, deje sus frutos, que los podamos ver después en otros chicos que puedan conocer la historia, que se puedan comprometer y que sin lugar a dudas podamos ir definiendo nuestras acciones en función de la integridad, de la capacidad de lucha, de la vocación de servicio, de la solidaridad que tuvo Tosco con el pueblo argentino. Esta es una mera y sencilla declaración de interés social, cultural y comunitario de esta muestra, esta muestra importante para nosotros, creo que es también importante lo que hacemos para que los sanrafalines entiendan un poco más la historia de estos protagonistas que hemos tenido que muchas veces no son valorados, nosotros sí los valoramos como tal, pero muchas veces eso no llega al resto de la sociedad. Eso es lo que valoramos nosotros, yo, del Consejo, del equipo, el humilde aporte a esta buena actividad que han organizado.